Ahora por la tuve siete Bueno, bien, bueno, yo creo que nosotros debemos darle un aplauso, exactamente Porque la verdad es que nosotros tenemos, señores, cuánta emoción, cuánta emoción Y sobre todo, escuchar narrado en viva voz de ese momento tan estelar A nuestro compañero de esta plataforma, Luisín Mejía Cuando Marilady Paulino estaba corriendo tras el oro Los cuatrocientos metros planos femeninos Ay, señores, cuánto orgullo Yo, antes de que comenzara la carrera Yo sentía esa aura de la República Dominicana De que Marilady iba a obtener ese oro Pero cuando esa mujer, como le dicen, pues la gacela Iba desarrollando Pues yo estaba en el vehículo y obviamente tuve que tirar mi par de gritico Porque eso no se puede recibir así a secas Y es el orgullo de la República Dominicana Marilady Paulino Gracias por entregarte, por dar lo mejor Y por hacer ese esfuerzo incomiable Que nos permite hoy estar aquí como dominicanos y como dominicanas Celebrando ese oro para nuestro país Pero además también este ejemplo Que estremece Porque cuando nosotros tenemos un joven O una joven en este caso Como Marilady Paulino Que llega a esta meta Que es una de las más altas Que se logran en el olimpismo Entonces nosotros sabemos Que de ahí surge Ese nuevo arte Para todos aquellos jóvenes en la República Dominicana Que hoy a lo mejor se ven descalzos Se ven sin todos los recursos Para poder competir Y dirán, yo puedo Pues bueno, Marilady Paulino Es la respuesta Que sí se puede Independientemente de donde Nosotros podamos estar En cualquier condición social Económica E incluso Hasta en cualquier disciplina Porque Marilady Paulino Cambió de disciplina A recomendación Según escuché En uno de los comunicadores De Jaime David Fernández Mirabal Y esta Entonces Se concentró En lo que fue Ya el atletismo Y las carreras Y miren hoy Como nos llena las manos de oro En la República Dominicana Precisamente Esa es la expresión Que le ha estado dando vuelta A mi cabeza Sí se puede Marilady Es de Baní Es ¿Verdad? Donde está habla De Emil Guerrero De esa zona ahí Don Gregorio Es oriunda Don Gregorio Nizao Sí, así es Origen humilde Muchas precariedades Hoy está Dentro de la élite Primera mujer dominicana Obtiene medalla de oro Y un poquito más adelante Voy a hacer una breve cronología De cuáles son las mujeres Que en esta disciplina A nivel mundial Pues han logrado Estar en esa élite Y usted que nos cuenta Don señor Vega Muy buenas tardes A toda la gente Usted venía corriendo Como Marilady Sí, no, no, no Yo me sentí en un momento Que estaba Corriendo al lado De Marilady Prácticamente Al mismo ritmo Que ella Pero muy buenas tardes A todas las personas Que nos siguen En ahora Por la Super 7 Horario vespertino Muy buenas tardes Muy buenas tardes A mi compañero Definitivamente Tenemos que Sentirnos más que orgullosos Tenemos que sentirnos Regocijados En el día de hoy Hay temas en la vida Que separan Y hay temas En la vida Que unen Definitivamente El deporte Es un tema que une Definitivamente El deporte Es algo Que Hace que las comunidades Hace que los países Hacen que las regiones Que los continentes Inclusive Se sientan parte de algo Y hoy Marilady Paulino Con su hazaña Que la vimos De venir Y era como algo Que podía ser Hasta cierto punto De vista Predecible Pero hasta que No tuviésemos A través de ella Ese oro En las manos Era un sueño Primera mujer Dominicana En lograr un oro Tercera atleta Dominicana Dominicano En lograr una medalla De oro En unos Juegos Olímpicos O sea que hoy Es un día De bendición Y regocijo Para todos los dominicanos Bueno Hay una expresión Que dice Que la prolongación De la competencia deportiva Es una proyección De lo que sería La realidad de la guerra Sin embargo Si República Dominicana Se pusiera En estado de guerra Cosa que uno no quisiera Con otras naciones Sobre todo naciones Desarrolladas Nosotros no tendríamos Posibilidad ninguna De lograr Lo que ha logrado Marileide Con sus piernas La República Dominicana Está en la élite Hoy con su primera Medalla de oro Y aprovecho aquí Para saludar A don Jesús Julián Amparo ¿Y usted? Qué linda en el tope estás Dominicana Bandera Quien te viera Quien te viera Más arriba Mucho más Marileide Paulino Así diría hoy Don Gastón Fernández Del Igne Con la bandera Dominicana Enarbolada En las tierras francesas Hoy París Se llena de oro Con la Dominicana Marileide Paulino Qué bien nos sentimos En esta tarde En este viernes Hoy Es doble la fiesta Porque los dominicanos Los viernes Despiertan Contentos Que hay señales Sí Pero por la fecha Solo lo sabe el cuerpo El bolsillo No se ha enterado La señal Llegó desde Francia República Dominicana Con este oro De verdad Que Dios bendiga Esta muchacha Que le siga Proveyendo Esa energía necesaria Para próximas Batallas Felicitaciones Al pueblo Y gracias A Marileide Por ser tan disciplinada Bueno Interesante Vamos a ver Unas imágenes Que tiene el director De donde El presidente Luis Abinader Estaba Cuando se estaba Produciendo la carrera Y lo que hizo El presidente Para ver Esta competencia Importantísima Para nosotros Los dominicanos Adelante Director Compártelo Ah ok Me dice que no está listo Bueno Ahí lo tenemos Ahí está Ahí está Vamos a ver Dale un poquito De audio Por favor Ya ganó Ya ganó Nuevo Bueno 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 Me quedé esperando Un critico del presidente No No Por lo menos Vio la señal ahí De las magas Una emoción Entrecortada Bueno Si fuese otra persona Diría se tragó Y Paulito ¿Cómo recibió ese momento? Ustedes lo vieron Director Voy a buscar Esa parte No 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 La vi Sí Bueno Ese portó bien Ahí tenemos las imágenes Ahí del presidente Hipólito Mejía Dándole seguimiento A la competencia ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? 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 Paul Long Striding Ahead Slightly Tilted Back Bueno Amplio Bueno Está apretando ya La morenita Está apretando La morenita Ahí va Está apretando La morenita Ahí va Está apretando La morenita 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 Se regaló un metro Que se regaló un metro ¿Qué? Tiene duro ¿Qué? A la mierda Bueno, bueno, así el pueblo dominicano, sus principales figuras el presidente Luis Abinader el expresidente Hipólito Mejía, yo sé que cada dominicano ha celebrado este momento bueno, no ha visto, no sé no ha enviado nada yo lo que sí que sé es que está aquí que lo tiene que haber celebrado de una manera especial fue don José Manuel Luna Valiente que está por aquí ¿Cómo está usted? Gracias, buenas tardes, un placer colegas contento como todo el pueblo dominicano con esta victoria de Marileide que cuando uno vio la carrera uno entendía de que ya a mitad de carrera ya se sabía que ella había ganado la carrera porque en la recta de arriba con la curva y ya ella tenía ventaja o sea, ya se veía que cuando iba a caer en la curva final ya iba a estar delante como así lo fue hizo un récord rompe récord olímpico de 48-21, creo 25 pero el récord mundial lo tiene una alemana que era una tremenda superatleta Marita Koch 47-21 o sea, estamos hablando de una diferencia de un segundo prácticamente que en ese tipo de carrera pueden ser unos 5 largos o 5 cuerpos de diferencia sin embargo la carrera de Marileide obedeció a su entrenamiento a su planificación durante estos últimos 4 años todas sus victorias en la Liga Diamante fueron, demostraron que ella era invencible para esta carrera sus dos más cercanas perseguidoras fueron las que tenían que llegar segundo y tercero en vista de las clasificaciones que se vieron la corredora de Bairén y la corredora polaca que hicieron también buena carrera pero lo de Marileide fue realmente excepcional una victoria para todo el pueblo la pista dicen que estaba mojada estaba mojada y eso quizás pudo haber impactado o afectado que ella no lograra bajar aún más el tiempo eso no tiene mucha influencia no, porque ese tipo de pistas es una pista de teflón de un material sintético bastante flexible las zapatillas que se usan tienen unas puntillas muy pequeñitas que parecen agujas que son específicamente para agarrar en este tipo de pistas o sea que no hay la diferencia por ejemplo de una pista que se moja y tú resbalas que tú vas con un tenis y no tienes la capacidad o sea que ahí es muy difícil yo quiero aprovechar tu capacidad gráfica de cómo tú manejas el tema de la economía de los números que lo graficas de una manera muy didáctica para que podamos que la gente tenga una idea de cuánto son cuánto es de distancia 1200 en los 400 metros ¿verdad? si lo llevamos a pie es decir que tú te ubiques a la 27 de febrero y tú digas que estás parado en la 27 de febrero con Lincoln donde está ahí el supermercado nacional desde ese punto hacia el este ¿cuál sería más o menos la distancia? de 1200 1200 pies ¿verdad? son 400 metros 400 metros vamos a tomar el siguiente ejemplo todo el mundo ha ido al estadio olímpico ¿verdad que sí? tú coges la pista del estadio olímpico y la alargas y la conviertes en una línea recta una recta esa línea recta es igual a la desde la Ortega o sea la Ortega se completa desde la Máximo Gómez hasta la 27 Ortega se desde la Máximo Gómez hasta la 27 hasta la 27 John F. Kennedy John F. Kennedy directa hasta la 27 400 metros 400 metros y entonces esa línea recta ¿en qué tiempo lo hace Mary Lady? bueno en el tiempo que lo hizo 48, 21 48, 21 o sea que la velocidad que ella desarrolla entonces en ese tramo para llegar en 41 segundos ¿verdad? sí una velocidad de 40 kilómetros por hora aproximadamente y hay personas que le toma subir tres pisos un piso de escalera no pero no venga muy ya hay que ser pero fíjate para que tenga la referencia pero fíjate por ejemplo la diferencia entre la carrera de los 100 metros que el récord es bueno 9.9 como hizo el de Bosguana que ganó sin embargo la carrera que fue anoche de la final de 4% el récord de la carrera fue 36.95 o sea porque ahí no hay el espacio del arranque porque la carrera es en vivo es el paso del par la velocidad es sumamente fuerte muy rápida vimos que ayer anoche el estadounidense que se convirtió más o menos en un payaso antes de la carrera y después que perdió dijo que tenía COVID entonces o usted es payaso está enfermo o corre entonces eso es lo que le pasa a atletas que quieren convertirse en ganadores antes de correr el evento ya bueno pues la verdad que este es un acontecimiento sumamente extraordinario ella se suma a una élite de mujeres que han ganado medalla de oro en este tipo de competencias sobre todo la primera dominicana como bien apuntaba Jean Carlos Vega que lo logra decir que por ejemplo en el caso de Florence Griffin Joyner de Estados Unidos esta también fue ganadora en el año de 1988 en 1988 en Seúl de medalla de oro también ha ganado medalla de oro en los 100 metros en los 200 metros y en la relevo 4 por 100 ella estuvo dentro de las corredoras más veloces de sus tiempos en distintos estilos también hay otra dama que se llama Jessie Owens la primera de Estados Unidos la segunda también es de Estados Unidos en 1936 en los Juegos de Berlín también logró esa proeza está también Wilma Rudolph de Estados Unidos también que superó pues en esta competencia la primera mujer estadounidense a ganar tres medallas de oro en una sola olimpiada en Roma 1960 en los 100 metros en los 200 metros y en el relevo 4 por 100 y está también Alison Félix de Estados Unidos una de las atletas más condecoradas en la historia del atletismo pues ella ganó varios títulos olímpicos y mundiales en los 200 metros y en los 400 y en el relevo 4 por 100 y en el 4 por 400 está también Fanny Blankers de Países Bajos conocida como la ama de la casa voladora ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 compitiendo en los 100 metros 280 metros con vallas y en el relevo 4 por 100 y finalmente está Jackie Jayner Jersey de Estados Unidos que ganó tres medallas de oro olímpicas y es conocida especialmente por su destreza en el tatrón y el salto de longitud es decir en esa élite ahora se coloca la bandera dominicana con Marileide Paulino para que tengamos una idea de lo que significa este resultado este éxito que esa dominicana de Baní ha logrado pero me interesa también destacar Carlos que nosotros tenemos nuestra cuarta medalla de oro en los Juegos Olímpicos siendo Marileide Paulino la que la obtuvo el día de hoy y se convierte como tú habías dicho en la primera mujer dominicana en conseguir esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos pero sin embargo también tenemos al medallista Félix Sánchez que en el 2004 2012 ganó también en la modalidad 400 metros con vallas en este caso y Félix Díaz en el 2008 en boxeo la atleta más rápida del mundo de los 400 metros planos consiguió el récord olímpico de 48.17 este viernes sin embargo ya nosotros teníamos la medalla de oro el sabor a oro la República Dominicana lo había podido saborear sin embargo desde el año 2012 no habíamos vuelto a vivir la hazaña y Marileide Paulino pues nos trae ese récord que ella misma rompió su récord y ya como ustedes saben que es la noticia del momento en un ratito compartiremos una caricatura del periódico El Caribe donde dice que quien venció a Marileide Paulino bueno la misma Marileide Paulino porque ella misma rompió su propio récord y el récord mundial bueno redondeando Jesús Lín entonces antes de irnos al contacto de publicidad me vas a decir algo sí bueno saliendo un poco de de las olimpiadas París estamos muy contentos lamentamos la situación por la que está pasando el expresidente Alberto Fernández tuvo una situación con su esposa y hoy tiene medidas de coerción no puede salir del país y prácticamente prisión domiciliaria lamentamos eso bueno